¿Quieres jugar? Hijo al pasar, antes que te empujo más Suenan tambores, fuego y deseo, en el asimismo y en el asimismo Como fantasmas, siempre va a durar, pisando sombreras, con el más y más Como fantasmas, toda mañana, esa manera Siempre has seguido este juego, sientes que hay algo especial ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar?